El sesgo El pato Araujo aprovecha el error de Vázquez Mellado que se queda atorado a mitad de cabino se levanta y con un remate cruzado envía el balón hacia el fondo ya amenazaba Guadalajara a través de Patricio Araujo Félix García Muy mal el portero se queda a la mitad, ni sale aquí lo vamos a ver ahí se arrepiente, se regresa y eso ya no le permite ir en busca de la pelota porque le remata muy bien al contrapié el pato Araujo quien observa que el guardameta viene en el recorrido y bueno, también desde luego el talento del pato Araujo de colocar la pelota ahí a la base del poste así que se adelanta merecidamente se va a arrepentir y se va a arrepentir Gracias.